Dijo el guitarrista B.B. King, para mucha gente los blues son algo sagrado y cuando me encuentro con alguien que no lo entiende así, no descanso hasta convencerle. Presentamos el segundo capítulo del Festival Internacional Django Argentina 2017 creado por el guitarrista Ricardo Pelican. En escena, la presencia de valiosos cultores del Gypsy Swing, ya gitano ensamble con Roque Monsalve y los Mustache Boys. ¡Suscríbete al canal! 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 o del tango, del chamamé, ¿no? Pero bueno, mucho de eso no voy a hablar porque hay gente que lo hace muy bien. Pero bueno, yo intento dentro del estilo Django Reinhard tener la propia interpretación, ¿no? Que eso es lo que me parece más valioso en cada intérprete, ¿no? La banda Ya Gitano Ensemble es una banda que es, o sea, somos amigos, ¿no? Y eso es importante porque a la hora de tomar un repertorio, digamos, cada uno de los integrantes, que somos cuatro, tenemos distinta forma de pensarlo, ¿no? Entonces, bueno, consensuamos dentro de lo que le gusta a uno y a otro, ¿no? Digamos, siempre es lindo enamorar cuando uno toca a tus compañeros, ¿no? Primero, ¿no? Para que la banda suene bien. Eso es algo que pienso, ¿no? Que me parece que está bueno, ¿no? Primero, ¿no? Primero, ¿no? Primero, ¿no? ¡Gracias por ver! 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 súper dotado y raro, porque inventó, fusionó la música de los gitanos europeos con el jazz. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!